Y bienvenidos a un nuevo capítulo de CarGames, donde juega Sonic the Hedgehog. Somos... Otamón. Hola, this is Big Show. Y The Premier Guy. El último del día, chicos. Sí se puede, acabamos con Silver. ¿Qué estoy haciendo? Eso, mierda. Conteniendo a Iblis. Haz lo que no viste. Debo sacrificar a mi hija. Es virgen. Creo. Espero. Los niños crecen muy rápido estos días. Usube, baja y siempre rompe la parte de abajo. ¿Has escuchado de sexting? La caché haciendo sexting. Con su primo. Se le llama mensajes hablando de Sex Pistols. Shh, 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 está hablándole al sol. Qué chido. Serás mi Jinchuriki. Vas a tener... Es lo que está pasando, güey. Es exactamente la trama de Naruto, güey. Con el poder de la gema, Jinchuriki. Y sí, güey. Dios, sí lo es. Es Naruto. Naruto y es naranja, además. Naruto. Nabruta. Y fuiste, fuiste, fuiste lo más básico, güey. Fuiste, fuiste lo. Yo dije, no, güey, sí fue lo básico. Era lo único que se me ocurrió. Nunca vi Naruto. Bueno, vi las primeras, la primera parte. No todo el chico. A ver, ¿cómo pasamos de nunca vi Naruto? Bueno, sí lo vi. O sea, no, bien, bien, bien. O sea, no, ustedes de que sí lo acabaron. No, viste Naruto. El principio y ya. Viste Naruto. ¿Hasta dónde viste? Cuando matan al güey este que se está como envuelto en vendas y eso. ¿Sabusa? ¿El espadachín? El espadachín, sí. Ah, este, ve a Sabusa. Sí. Y ya. Y ya, sí, bueno. ¿Podrías ver el siguiente arco? Está bueno. Es el del examen. Sí, güey, el examen. El examen. Creo que lo llegué a ver. Recuerdo que lo último que vi era... ¡Ah! ¡Es sangre! ¡Es mi sangre! Sí, es cuando... Hasta ahí la llegué. Sasuke llega como todo un puto al examen y le se chinga a este... Al pendejo de la arena. Madara. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Este... Cabot... No. No. Era, este... ¡Oh, fuck! Olvidé el nombre de un churiki. Es, este... ¿Sabes? ¿Se murió? ¡Gara! ¡Lalo Garza! ¡Lalo! ¡Lalito Garza! Sí, ese. Era una buena actuación, de hecho. Ahora serás mi esposa. Bueno, ya no está tu padre. No hay leyes. ¡No! ¡Iblis! ¡Iblis! ¡Manutención! ¿Cómo era el de Darth Vader? ¡No! Tengo una niña. ¿La adoptamos? Soy papá. Seamos padres. La dejan ahí, ¿no? Sí. La dejamos en el árbol. Yo no la quiero. No tengo para mantenerla. Yo no vivo en este tiempo. Si se la llevara el futuro y le sacara el Iblis, ¿qué pasaría? ¿Doble Iblis? Técnicamente Iblis desaparecería, ¿no? Del futuro. Sería una paradoja, ¿no? De hecho, salvaría el futuro si se la lleva. Si la lleva al final del tiempo, es como... Y la deja ahí. Ya, güey. O sea... Sí, es correcto. Muerte a la niña. Muerte a la niña. Ahí está, este. Eso suena muy estúpido. Puedes evitarlo, estúpido. Todos pueden evitarlo, güey. Pero no hay que cambiar. Si usan el puto Cash Control para ir al final del tiempo. Porque supongo que puedes hacerlo. Podrían dejar eso ahí al final del tiempo y regresar y ya, güey. Pero, Elise, ¿vas a sacrificar una vida? ¿Cómo te atreves? Estaba muy decidido a matar a Sonic. No, pero tú, como Premier, ¿dejarías a esa mocosa? ¿Al final del mundo? ¿Del tiempo? ¿A que se muriera? Si es un personaje de videojuego, sí. ¿Y si es una persona real? No, es un personaje de videojuego. No, si fuera una persona real. Y Iblis no existe. Responde la pregunta. No, porque Iblis no existe. Responde la pregunta. No, dije que no. Si alguien con un Jinchuriki existiera y fuera capaz de traerlo al apocalipsis. No, porque no existen, güey. Yo sí lo haría. Qué bueno, güey. ¿Tú no lo harías? Parodias. ¿Lo harías? ¿Lo harías? Buena apuñalada. ¿Qué hace, Silver? Se la va a dejar. ¿Para qué? Ahora somos maridos. ¿Pero no es una gema del futuro? Marido y erizo. No lo sé, pero... Esto es muy complicado para mí. No he puesto atención. Agárrala la cabeza. Apéntala contra el pinche tronco. Güey. Una vez, güey. Es una vez. Y no lo hagas. Es una niña. Por favor. Está suavecita. Se puede romper rápido. Los niños mueren más fácil. Eso lo aprendí... ...viendo Discovery Kids. ¿Por qué Discovery Kids? ¿Qué te trabó de Discovery Kids para decir que todos se mueren? Teletubbies. Oh, Dios. Pinche sol horrible. Solo el sol. ¿Qué fue eso? Mis manos. Mi imitación barata del sol de los Teletubbies. Es un bebé riendo, güey. Es un bebé que no... Es un bebé que es una chavita bastante atractiva. De hecho. ¿Ah, sí es una mujer atractiva ahora? Bastante. Era una niña. Escucho voces al fondo. Sí, yo también escucho. Y no hay nadie aquí. Silver se volvió loco. Se acabaron las voces. ¿Estuvo demasiado expuesto en la espiral? ¿Faltó una misión o qué? Creo que sí. Seguramente falta la maldición de la espiral. Falta esa escena. Oh, fardias. ¿Cuál escena? Esa escena. No dices qué escena. No, debe ser una sorpresa. Dejad en los planes del doctor. ¡Eh, huevo! ¡Eh, man! ¡Huevo! ¡Hombre, huevo, hombre! De hecho, sería el doctor. ¡Hombre, huevo! ¡Huevo, hombre! Todo porque quisiste jugar. Sí, uno más. Tenemos un chingo de tiempo después de esto. No. Podemos esperar. No para acabar la saga. No la íbamos a acabar aún así. Nos daba un capítulo. ¡Uno! No la acabábamos. Hoy no la acabábamos. Pinche odio, güey. La neta. ¡Deja el celular, parodias! No puede, güey. Lo tiene pegado al anu. ¿Qué? ¿Por qué? Porque este güey se es obligatorio. ¿Por qué? Protege a Ana. Ella conoce el secreto. ¿De qué? De Liz, güey. ¿Quién es Ana? La de lentes que estaba con la princesa. Ah, ¿tiene nombre? ¿Sí? ¿No lo habías visto? Yo pensé que nomás es los personajes. Es sirviente, pero puede tener nombre. ¿Qué? La servidumbre no tiene valores. No tiene humanidad. No tiene derechos civiles. Pregúntale al güey chica. ¿No pueden votar? No, güey. Ya sabemos algo que... Déjame cargo otra vez, güey. Eso fue muy difícil. Tengo ganas de poner mi pie encima de toda la mesa y pegarla así y tirar el micrófono y ya no grabar. Debemos grabar. No es cierto. No nos vamos a ver en una semana y un día. De hecho, son dos semanas casi. De hecho, técnicamente no nos vamos a ver en dos semanas. Sí. Qué bueno, güey. Por un día. O sea... No, dos semanas. En dos semanas. En el próximo domingo. Desde el domingo en ocho. Nos vamos en dos semanas. Ah, ya. Ya, ya, ya. Te dije que ibas a tener dos semanas sin ver. ¿Qué? Sí. Creí que era una, nada más. ¿Chinga? Ah. Tanquecito. No te sirve. Ya. Ahora sí. Sí hay uso. Protege a Ana, güey. Protege a mi ex. ¿No sé si se llamaba? Sí. Se sigue llamando, güey. Está viva. Parodias. ¿Por qué matas a la gente? No tengo ni idea. Creo que no llegó. No, no llega. Tengo que irme más cara. Ana, no vayas. Podría contestar con una pendejada. Detente, Ana. Güey. No sé de qué hablas, por eso. Hay un arcoiris de enemigos ahí. Eso se le llama un anillo de enemigos. Dije arcoiris y te callas. ¿Por qué arcoiris? Porque a mí me gusta ver las cosas gay. Es hermoso lo gay. Por eso te ve a cada rato, güey. Gay. Seguramente me ve con un montón de arcoiris al lado. No, a ti no te veo con arcoiris. Yo veo el mundo con arcoiris. Entonces, ¿cómo bebes tú? Ana, tienes suerte. Como un cochino hombre. Cochino, cochino hombre. ¿Por qué cochino? Porque los hombres son cochinos. Agua, se le vas a causar un cortocircuito. Ah, parodis. ¿Ya está avanzando Ana o ahí en el...? Está en el puente, le estoy viendo. Estoy viendo su puntito. Algo murió. Sí, va Ana. Me sentí tan intenso, güey. No mames. Sí, güey. No, te veo y estás como en la zona, güey. En la zona de la verga. O sea, en la entrepierna. En la zona de mi verga. Hazle puchuin. No puedo. No puede puchuin. Hijo, no sé cómo le llamas. Así no funcionan los nombres de los ataques para... La energía se me drena. ¿Será que yo tendría que acabar este juego? ¡Mis anillos! Puede ser... Porque creo que Atamón acabó... ¡No me apuntes con tu dedo! No te está apuntando. ¡No me apuntes con tu dedo! ¡Chúpáselo! Bueno. ¡Chúpáselo! Ponlo. ¡Ah! Yo acabé Sonic. No me conocía Atamón. No se dejó, güey lo quitó. Sí llegaste cuando estábamos matando a Shadow. Sí, animal. Animal es horrible lo mataron. Lo balacéaron los municipales. ¡Guau! ¡Guau! Sentí todo el poder. ¡Guau, guau, guau! ¡Ana, cuándo! ¿Qué te pasó? Ana, ¿por qué dejaste que te mataran? ¿Ya es último? Te espero. ¿Qué hora es? Pau, las dos. Tu bitch sigue dormida. No sabes eso. Podría nada más estar en su cuarto y ya. Yo luego me quedo en... ¿Ya? Ah, ya llegaste. Sí, tiene ese comité de recepción ahí. Ve a ese niño. Ve a ese niño. Está totalmente... ¡Muerte! ¡Muerte a los humanos! ¡Cadáver a los humanos! Lo hice. Felicidades, güey. Soy un campeón. Me sentí tan pro. Te faltan todavía muchos. Me sentí tan pro. Felicidades. Pro, 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 pro. Y después de proteger a Ana no tienes que ir. Ahora... Ahora conozco el secreto. ¿Secreto de qué? De Ana. Mira, IGN ya lo dijo. Ari finalmente ganó una liga. Baja tu celular. Es el secreto de Ana, güey. Su receta de la abuela. Ah, la dieron... Siempre la quise. Le dieron orden a parodias para que hiciera algo. Apaga la luz. ¿Estaba prendida? ¿Por qué estaba prendida? Porque lo vi muy oscuro en la mañana cuando llegaron. Pero oscurito está mejor, güey. Mucho mejor. Eso, quítame la mano, güey. Tú no, ¿verdad? Yo no. Sí, tú sí te aguantas. Es una mano. Yo soy muy sensible al toque. ¿Te vienes y te toco? No. Si te acaricio las tetillas. ¿Te vienes? No. Es que al bosque, güey. O ahí, güey. Yay. Detén los... Ay, es pura misión de mata a este, güey. Mátalo más. Ya lo mataste, mátalo más. Mata. Ah, tienes que irte por... No sé, güey. No organizes Premier, por favor. Yo organizo cuando se me da la gana, güey. ¿Cuándo has organizado algo? ¿De cumpleaños? No. ¿De cumpleaños tampoco? No, güey. Eso no. No voy a celebrar cuando saliste... De primaria tampoco. No estuviste ahí. ¿Fuiste cesárea o parto natural? Yo fui natural. Yo también. Ah, no voy a celebrar cuando salieron de una vagina ustedes dos. ¿Fuiste natural? No, cesárea. Ya veo. Por eso no puede que conmigo. Ajá. Ah, ya veo. Es como el horóscopo. O sea, eres única y especial por eso. No, yo fui como un tumor que extirparon. Creo que es un tumor. Ah, no, está vivo. Se mueve y tiene rostro. Y es tan perfecto. Y así nací yo, güey. Y dice rey de los juegos. No paro días. Corre. Ay, ya sé que... Tengo que encontrarme con Sonic. Pinche campo bien eterno. Vacío. Hecho para Sonic y Shadow para correr. Corre, Blaze, corre. Blaze hasta se esfuerza. Mueve tus piernitas. Blaze está corriendo. Silver como que trota. Los tres desafíos otra vez. Prueba de la amistad. No me acuerdo qué amo eran estas madres. Elige a Amy. No, él no. Este es como ve las 12 pruebas de Asterix. Él no tiene el conflicto entre Amy y Elise. ¿Contra quién y quién? Blaze. ¿Blaze y quién? Y Big. Sus suegros. Sus gatos. Sus gatos. Ey, prueba de la amistad. Empecemos. Oh, te odio. Bajen su celular, cochinos millennials. Estaba viendo qué comer. No me... Podemos verlo después. Desesperado. Prueba de la amistad. La prueba de la amistad es bajar los celulares. Espera, te estoy viendo algo sobre lo de Ash. Que es campeón regional, no campeón de Alola, nada más. Es campeón, no campeón. O sea, tiene... Ash está al mismo nivel que Cintia. Sí. Ahorita. Cosa que es cierto. Declaro bullshit. ¿Con Ash? Sí. Él no es tan cool como Cintia. No, pero no todos los campeones son cool. El Lance era medio pendejo. Sí, sí lo era. Solo se veía cool. Porque tenía un dragón, güey. ¡Oh, guardián! Un chico de enemigos. Pero el dragón también se veía medio pendejo. ¿Qué no en el manga Lancer quería dominar el mundo o algo así? No, no lo vi. Lancer es... Es de la Elite 4, ¿no? Es de Fate. Puta madre. Entonces, ¿cuál era el de la Elite 4? Lance. En singular. Esos güeyes cagan esas madres. Sí, sí lo hacen. ¿Quieres balitas, Silver? Toma balitas. Somos demasiados enemigos. Para que se te haga rápido. Pero la amistad. El manga no cuenta, güey. Ahora sí que no es muy... Polly Whirl no cuenta. Se parece que se tropezó ahí. Son morados. Los morados aguantan el doble. Güey, ¿podrías voltear para que veamos nosotros qué estás atacando? No. Por eso no. Vas el lento. Algo te está atacando. Algo va por ti. Todo me está atacando, güey. Algo te quiere, güey. Y no soy yo porque te odio. Tú me amas. No es cierto. Tú me lo dijiste. No es cierto. Estabas borracho, pero yo te grabé. Nunca he estado borracho. ¿Nunca has estado borracho? No. ¿Neta? Sí, no. ¿Te gustaría? No. ¿Que te mete el pito? No. ¿No borracho? No. La última vez que estoy borracho fue el jueves. ¿Qué te iba a decir? La última vez que lo metieron. La última vez que Otamón me la metió fue ayer. Mataste a alguien. Lo vi porque desaparecieron los puntitos rojos. Como aguantan estas madres. Por eso no volteé a verlos. Es de, ah, te aguanto el golpe, te aguanto el golpe. Te sigo aguantando el golpe. Rebotó. Chido, güey. Chido, güey. Dios, veo como huelan todas las cosas. ¿Cómo te queda, güey? ¿Ya te puedo hacer cuchuín? No. Otra vez, güey. Muerto. Hay algo atrás de mí. No, es algo abajo, güey. Un tentáculo. Ahora sí. No use. Estás, manito. Estás bajo tierra. Sal. Gracias. Gracias. Ah, ok. Fue mi prueba de la amistad. Salvar a mi amigo. Salvar a mi amiga del peligro. No mames. ¿Cómo consiguieron estos judíos meter a Blaze en una caja y rodearlo de enemigos? Bueno, no sé, güey. No vale madre. Estoy leyendo sobre... No sé. Después ves en la liga, güey. La van secuestrados sin que tuvieras dado cuenta. Porque aparente, como no hay... Ya ves que Alola es la primera liga, ¿no? Sí. Como no hay campeón, él automáticamente se convierte en el campeón regional al ser el primer campeón de la liga. Sí. O sea, básicamente Ash tendrá que formar su Elite Four. Ah. Oh. Y si tiene su grupito de amigos para hacer la Elite Four. Y de hecho dice que... O sea, dice... ¿Qué cuentan los Elite Four? Ah, es que ya lo hizo porque son los Cajuna y yo. Sí. Sí. Los Cajunas son el Elite Four, básicamente. ¿O sus amigos? No, pero dicen porque para verse campeón tiene que vencer a los Elite Four y es como... Ya lo hizo porque ya supuestamente, bueno, ya le ganó a los Elite Four. Ajá. Pero se no se va a quedar Ash ahí. Va a hacer lo que hizo en la frontera de la batalla. Ah, sí. Le dieron un puesto. Oye, ¿quieres ser una cabeza de la... ¿Quieres ser la verga? De la frontera. Y le dijeron, no güey, soy muy chido. Y luego se fue a Pueblo Paleta con el profesor Oak. Y se la chupó. Y llegó Gary y le rompió la madre. Gary con Ibi, ¿no? Y fuimos con su Electrivire a su Pikachu. Y Ashikaze, no mames, ¿qué es esa madre? Ah, mi Electabos evolucionó, güey. Ah, ¿quieres evolucionarlo? ¿Quieres evolucionarlo? ¡Veasino! ¡Veasino, güey! Una resigión que no está de la verga. A la izquierda. ¿Qué te dicen las palabras? Futuro, infierno y ciudad en ruinas. Wow. Es verdad, qué profundo. ¿Qué? Primero, izquierda. Me encantó de que recopieras bien. Vi cómo se puso nuestra línea tan en rojo. Sí, se puso tan roja. Porque tengo... Me gustaría ver, tener más como onditas para ver como el... No, aquí no se ve, aquí nada más se ve rojo. No, tú no vas. Solo yo, güey. No, pues es que luego, güey. ¿Qué? ¿No era misión? ¿Era escapar? Yo estaba siendo positivo. Estás bien pendejo. ¿Por qué querías que fuera negativo? Pendejo, güey. ¿Por qué quería que fuera negativo al juego? Para dónde se me quita la piel. No es divertido, no puedo frotarme. ¿Te la quita, güey? ¿Te desarma como un muñeco? Sí. ¿Cómo? Regreso de la pierna. Como esta Mayuri se le cae a los hombros. Igualito. Ah, se desarma. Me gustaría ser más gracioso. Ve a impro pinche premia. ¿Tú, güey, ya fuiste? Yo voy a ir a otro curso. Ah, qué la chingada. ¿De qué? Con Lalo. ¿De doblaje? Ajá. Ah, pues ahí me lo saludas. No, güey. ¿Qué tal si... ¿Qué tal si te reconozco? ¿Qué tal si me saboteo yo mismo diciendo que te reconozco? ¡Cálmate, innombrable! A ver, señor. ¿Qué te dice el álbum? Sé yo y hace 10 años. Blaze. Sí, ¿no? Izquierda, pendejo. Ah, leí mal. Ah, puta madre. A menos que sea lo correcto, güey. ¿Quién sabe? No sé, güey. No sé, güey. ¿Derecha, derecha? ¿O derecha? ¿Se han ido derecha a izquierda? ¿Derecha a izquierda? Lo que no sabes es que tú... Ah, mira, así estaba bien, güey. ¿Por qué va a ser el iz? No sé, güey. Tampoco el otro... No entiendo por qué fue lo que fue. ¿Qué te dice? El iz azul. Odio, ve a la derecha. Trabajo en equipo, ve a la izquierda. Izquierda. Yo vi ahí. A menos que sea su izquierda de ese cabrón. ¿Podrá ser? ¡Es probable! Si no... Ok. Entonces aquí a lo contrario de lo que pensemos que es. He visto en el... Ajá. ¿Lo logré? Sí. Era la... Izquierda, derecha. Era su derecha y su izquierda. Qué horror, güey. Saqué una D. Eso fue una salsa, audiencia, lo que escucharon. Quería hacer eso, güey. Que cayera en el micrófono. En el micrófono. Se rompe la salsa y cápsula el micrófono. No se va a romper, güey, ni que fuera... ¿Tú sabes lo cabrón que es romper esas madres de golpe? No sé, nada más estoy diciendo... La pinche fuerza. Vamos a probarlo. Premier, embárrasela en la cara. A ver si se rompe. Esa no es la cara. Ah, me la meto en la cara. ¡Sí! ¡Prueba del corazón! Ya ves, no se rompe. Prueba del corazón. La prueba del corazón. Tendríamos que hacer esto de todas formas, güey. ¿De qué hablo? ¿Qué? ¿Por qué hacer qué? ¿Esto? Esto. Sí, ya sé. Muy agradecido. ¡Oh, my nipples! ¡Ay, mis pezones! Es lo único que sé decir. Y no cierro la pinche boca. Ash está al mismo nivel que Dianta, Alder, Lance, Steve y Cynthia. Güey, qué horror. Y yo en los juegos. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está su Pokémon evolucionado tres veces? ¿Cuál es la prueba del corazón? ¿Destruye enemigos? ¿Y matar otra vez, güey? Ser agresivo. Sí, Silver no puede hacer mucho, güey. De hecho. No, es de pásalo rápido, güey, porque no está diseñado para ir rápido. ¡Ay! Te atropelló ese tanquecito. ¡Yay! ¡Dios! ¡Qué hueva, güey! ¡A mí me está encantando esta parte! O sea, la mecánica de Silver haciendo esto está chido. Eso sí. Cuando está muy movido está bien. Estoy muy de hueva a este nivel. No, está súper hueva. Me vale más lo que diga, Otamán. Está cool. Ustedes no entienden a Silver. Agarra los misiles y dispara, güey. Es que no hay use. No hay use, pero hay muchas es. No use. ¿Qué mal chiste dijiste? Es un chiste bien pendejo, güey. Estaba traduciendo lo intraducible. Levántate. ¿Sabes qué es lo que me marea más? Que tienes que a huevo estar viendo hacia abajo. Sí. Sí. Y no puedo yo. Es la pinche cámara de juego. No mames. Espérenme. No sé, como que ya hasta me está mareando. Puedes ver a parodias en sus ojos. No, por primera vez. ¡Ah, mis anillos! Primera vez. No le gusta, güey. No le gusta que te vean. Pero cuando le ve los ojos tengo que pensar en chuparle el pito y no le gusta. ¿Por qué no te gusta, güey? Ya ves que dice, chúpame el pito y dije, va, güey. Y me dijo, ay, no, ya no. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Lo recuerdo. Para la gente pasaron como tres meses, güey. Sí, por eso hay que recordarlo. Ahorita creo que estamos en noviembre, güey. Wow. Creo. Porque aún no hemos acabado Sonic ahorita en el último video que ha salido, ¿verdad? Creo que no llega a la parte donde yo no salgo. Eso pasa a hacer dos grabaciones. La, 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 la. Ah, cabrón. Estás muerto, güey. Un anillo a tu izquierda. No, desapareció. Corre, estúpido. ¿Ya ves cómo sí sirve? No sé si sí sirva, güey. La neta no sé si sí sirva. Es, 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 es cierto, Premier. Es, 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 es cierto. ¡Ay, cabrón! Agarra las balas, pendejo. Es que no las vi a tiempo, güey. De repente nada más vi dos fálicos hacia mí. Y me dio miedo. Ok, güey. Yo no te quería aventar, pero no pude. Se desarmó. Ya, la prueba del amor, güey. Eso me gusta mucho. Estos niveles me gustan mucho. Están muy caóticos, pero el poder de sirve te ayuda. Tal vez, no lo digo, tal vez no lo digo. Exacto. Compartes ese sentimiento. Has demostrado ser digno. Ahora soy digno del águila. Güey, fue a tu nivel súper largo. Y tenemos que decir, ¡gracias por vernos! No olviden darnos like, suscribirse, darle click a la campanita que está junto a la botana de suscripción para que no se pierdan nuestras actualizaciones en estos videos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cargains Forever Juega. Espera, aún no puedo grabar. Cargains, no puedes grabar todavía. Espérate, hay que esperar a que sí me dé mi madre de grabar. No mames. Déjame ver si puedo grabar. Si puedo poner start, puedo grabar. Esperen, audiencia, esperen. Cargains Forever Juega. Guardar. He guardado. ¡Sonic the Hedgehog! 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 ¡Sonic the Hedgehog!